Y Ovaluetech, tu tienda online de productos de sim racing de alta calidad que te ofrece una gama de cockpits pensada para aquellos que disponen de espacio reducido para su zona de juego. Además siguen ampliando su gama de productos con la llegada de estos tres modelos de asiento deportivo. No dudéis en echarles un vistazo. Link en la descripción. Uff, paso de milagro. Buah, a falta de dos segundos, ven. Da tiempo a otra vuelta de quality. No es malo opción salir segundo, eh, pero... Eh, que diga el tercero. Uff. Me voy a encontrar tráfico, encima penalizados. O sea que los voy a alcanzar. Me la juego, va. Buah. Ya me esperaba que se pusiese alguno sólido y me estamparon traer. Vale, ya no vi mejor a tu vuelta rápida, eh. Vamos, vuelta rápida no, vuelta de pole. Vale. Estoy cuarto, ahora quinto, no me jodas. Vamos. Hay que mejorar el quinto puesto, va. Toma, ahí está, hostia. Bien, bien, último sector muy bueno, sí. Uff, qué buena. Buah, la pole aquí importantísima. Vamos. 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 El ritmo lo tengo Eso está claro Salgo en pole Que además este circuito es muy jodido de adelantar Seguramente habrá alguna pelea por atrás Me podría escapar un poco pero va a ser difícil Porque no tengo ni idea de la estrategia Pero ni idea Hay que poner neumático medio y voy a ir con el blando Voy a intentar tirar fuerte Y cuando vea que el blando empieza a perder rendimiento Poner el medio y ya está Pero no sé si hay que ahorrar combustible No tengo ni idea de verdad Así que nada, que sea lo que Dios quiera Que ya me quedé contento El otro día en Fuji con el Mercedes de grupo 4 Y hoy a ver A ver con el grupo 3 ¿Qué tal? De momento bien, eso está claro Ay, qué largo Uy, 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 qué cagada Javi, por favor No me jodas, tío Bueno Vaya manera de empezar Oh, Dios No sé si lo habéis visto por el radar Si no, darle para atrás al vídeo Porque me acaba de pasar uno rozando Se ha ido largo y casi me lleva puesto Tengo para 12 vueltas y media Aunque va 18 vueltas Nada, pues a saco A saco, a saco A saco, repostar Salir, poner el medio Y a ver qué sale Sobre todo no tocar muros Eso sí Mucho que contra un muro son Son 5 segundos de penalización Así que Y la zona de penalti Perjudica mucho Te pillan la recta larga Por el túnel Y ahí Ahí te mata Se me echa encima Es que Me empiezo a pensar un poquito El ahorrar, eh El ahorrar combustible El inglés viene bastante fuerte Y Y no creo que él esté ahorrando nada Estoy tenso, eh La verdad Queda mucha carrera Esta carrera es de las más largas Que yo recuerdo de manufactura La verdad Se me echa encima del otro ya Está ahí ya Vamos Eh Lleva muy buen ritmo Si le quiero ganar Ya tiene que ser por estrategia Yo creo que él está yendo a saco No está ahorrando nada Tengo que meterme a distancia Y empezar a cambiar marchas antes Tengo que meterme a distancia de rebufo Que largo Vale, estoy justo, justo donde quiero estar Para lo que quiero hacer Me quedo aquí a rebufo Voy manteniendo la distancia con él No se me escapa Porque el rebufo Está siendo bastante fuerte Y voy metiendo cambios de marcha Bastante pronto Y Y voy ahorrando 12 vueltas Hombre, si sigo ahorrando así Eh Podría ni Tener que cargar combustible Se me escapa un poco ahora No, pero él ya no lleva el mismo ritmo que antes Yo creo que él está Está también ahorrando un poquito Porque Antes ha llegado a mí muy fácil Y ahora mismo Yo que voy ahorrando Acabo de marcar la vuelta rápida Y sigo mejorando además Y aunque así Aunque tenga que repostar No sé en qué vuelta voy a parar La verdad No No tengo ni idea Pero lo que está claro Es que Voy a cargar menos combustible Que él seguro Él no está ahorrando Lo que estoy ahorrando Y ahora El tercero está lejos Bueno, nada Ahora aguantar No queda otra A estar aquí detrás Voy a ver en qué vuelta Para él Yo De momento El neumático Blando Me va aguantando Bastante bien Ahora sí que estoy pegado Ahora sí Ya queda todo para Para la salida de boxes A ver qué pasa ahí He estado rodando Unas cuantas vueltas Con el neumático medio O sea que no No voy a tener problema ahí Lo he practicado Así que no No voy a No creo que pierda Mucho ritmo Ni cometa errores A la que me acerco El inglés Él aprieta Yo voy ahorrando Y él Cada vez que me acerco Intenta Intenta meter más ritmo Y Y ahí debe estar Quemando mucho combustible Además empieza a estar Más fino que él En el paso por curva Ya El tercero cada vez más lejos Esto es importante Así que puede ser una pelea Al final Por la victoria Entre el inglés y yo Nada más Aunque el requisito Es solo utilizar el neumático medio O sea que se podría poner el neumático medio Y aguantar toda la carrera ¿Qué hace? No sé dónde está No 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 Pero ¿Qué estás haciendo? Se ha dado cuenta Se acaba de dar cuenta Se ha dado cuenta Que le está bajando el combustible muchísimo Y ha querido colocarse detrás de mí Para ahorrar él Pues yo voy a seguir ahorrando Si quiere que me adelante Y si quiere mantenerse ahí atrás Pues va a tener que ir a mi ritmo Yo voy a seguir ahorrando Yo voy a seguir ahorrando El único problema es que ahora Al ir ahorrando yo Sin rebufo Y él quiere mantenerse detrás de mí Madre mía ¿Cómo va esto? Estamos bajando mucho el ritmo de carrera Y el tercero puede llegar Pero vamos El que peor lo tiene en ese caso Es el inglés No yo Yo voy a seguir igual Vale Mira El alemán acaba de parar ahora Se ha quitado ya Se va a quitar ya El nemotem Blando Para pronto A ver si me adelanta No No, no El inglés se quiere quedar detrás Quiere ahorrar él ahora Con lo que él no contaba Era con que Con que yo iba a ir delante Pero iba a ir ahorrando también Distancia como el alemán hay O sea que No me preocupa demasiado Más el alemán ahora pilla tráfico A ver cómo sale esto Lo que está claro Es que acabo de bajar bastante El ritmo de carrera Eso sí Vale Yo no sé si es que la gente Ha ido parando boxes O penalizaciones Es que las penalizaciones Aquí es verdad que son enormes Son de 5 segundos Si chocas contra el muro Pero ya van varios doblados Son de 5 segundos Son de 5 segundos Yo de momento estoy cómodo con el neumático blando Está desgastado pero como estoy rodando más lento que antes Voy cómodo Voy a seguir rodando y ya me pondré el medio Para poder ir más a saco al final Tener el neumático más nuevo El alemán yo creo que se ha puesto el medio muy pronto Me da un poco de rebufo ahora Yo imagino que estos doblados que van en fantasma A ver, el inglés a boxes, vale Yo aguanto esta y entro después Como sigo llevando el ritmo este Ahora tengo rebufo Yo creo que estos fantasmas doblados Creo que dan rebufo igual Yo sigo ahorrando Dios, no me lo puedo creer, tío Si me llega a penalizar esto Además, los pilotos que van doblados Se supone que les va saliendo una bandera azul Y de momento no se ha apartado nadie O sea, menos mal que hay fantasmas De verdad Gracias a IGT Sport Si llegamos a contar con que se aparten Oh, Javi, por favor Bueno Voy a para boxes Neumático medio Voy a cargar algo de combustible Tengo que cargar algo de combustible Pero voy a cargar de más Necesito... Quiero ir a saco Quiero ir fuerte Hostia Casi trompeo Madre mía A ver, vamos, eh Vale Vamos Hostia Salgo por delante Salgo primero El alemán está por delante Del inglés también Ahora A controlar el combustible Sobre todo Voy a ir fuerte Pero Pero voy a controlarlo mucho Porque se me puede gastar Y el alemán va a tener que perder Ritmo de carrera seguro Se ha puesto el neumático blando Creo que tres vueltas antes que yo Bueno El inglés con penalización además El inglés se tiene que estar acordando De mi jugada de antes De bajar el ritmo de carrera Cuando iba primero Porque le ha pillado el alemán A mí me viene perfecto Porque el inglés tenía muy buen ritmo Pero salí muy, muy por delante de él Ha perdido mucho tiempo En el repostaje Y eso Que yo me he echado combustible Además Vale, estoy cogiendo distancia Estoy empezando a meter ya Bastante distancia ya Ya el doble El doble tipo Que hace un rato Pero es lógico Mi neumático medio Está nuevo Y el del alemán Ya lleva varias vueltas Pero ojo que Cuidado con este circuito Si me choco contra un muro Ahora me meten 5 segundos de penalización Y adiós Vamos Vale, el aumento de combustible Muy bien Y sin errores Eso es también Muy importante En este circuito Muy, muy importante Vamos Ah Que largo Bueno 6 vueltas Seis vueltas para el final Queda mucha carrera todavía Son casi 10 minutos de carrera Son casi 10 minutos de carrera Bueno Pues De momento La jugada del primer Steed me ha salido Perfecto Mucho ahorro Primero Primero a rebufo Después Después frenando el ritmo de carrera Para que Bueno Para que No lo hice con su intención Pero hizo que el alemán Alcanzas al inglés Así que perfecto Vamos Vamos Vuelta 14 Va 5 vueltas para el final El ritmo lo llevo Bastante estable También Vamos Bien Ahí Y el neumático medio Que va La mar de bien Ahora Vamos Uy Ojo El que va cuarto Que se quita todavía El neumático blando Ahora Y porque no le queda combustible Así que lo ha aguantado bien Y sale quinto Pues no le ha salido mal La cosa Larga esta carrera La verdad Que También Si que es verdad Que se me ha hecho Más corto El primer steam Que este Eso sí No es lo mismo Ir detrás de otro coche Que ir Que ir solo Se te hace un poco más largo El primer steam La verdad Me ha pasado volando Cuatro segundos ya Ya esto solo Lo puedo perder Ya esto solo lo puedo perder yo Mucho doblado Mucho doblado Esta carrera Si hemos mantenido distancia Por atrás Es lo que os digo Es lo que os digo Tengo un poco más Tengo un poco más de un poco más Pero no te metas en curva Cuando estoy ahí Encima de ti Si tienes una bandera azul Tienes que dejarte adelantar Es que no hay más De hecho He dado la curva Atravesando el coche Porque no me había dejado El espacio Hay que decir Que los fantasmas Si de verdad Que es de situación Muy acertada La verdad A ver No tengo combustible Para mucha floritura Tampoco A poco que apriete Ese combustible Baja muy rápido Lo que estoy haciendo Es ahorrar En esta zona Más de curvas Y luego En la recta larga Ahí si Ahí es donde Más aprieto Porque es donde Si ahorro Pierdo Pierdo bastante tiempo Bueno pues esta vuelta Y otra Que largo Hostia Frenado tardísimo Pero el alemán Sigue perdiendo Sigue perdiendo Tiempo Aunque Aunque Como tal Lleva algún error Él ya tiene que llevar Mucho desgaste Lo tiene que notar Bastante Esta parte Voy a hacerla ya Asegurando bastante Sin ir tan fuerte Hombre Pues muchas gracias La verdad Primer doblado Que se aparta Y que levanta El pie De verdad Bien Bien hecho Sí Así sí Así sí Pues estamos llegando Al final Creo que está ahí Delante El octavo Y el noveno Si no me equivoco No lo veo muy bien La verdad Sí Está ahí El noveno El décimo séptimo Bueno Hay un berenjena Ahí de coches Yo he tenido La carrera Bastante Plácida Pero La carrera Es muy peligrosa Si sales a mitad De tabla Empiezas a tener Choques Con otros coches Y demás Son penalizaciones Estimbo que pierdes Y así es Es que podría llegar A doblar En una vuelta más Se habría doblado Hasta el octavo Bueno Y el décimo séptimo Dos veces Bueno Pues ahí está Victoria Sí señor Bien Vamos Oye Qué bien Con Mercedes La primera carrera Que hice Manufacturer En Fuji Con el grupo 4 Muy buena carrera Haciendo una estrategia Muy distinta Muy arriesgada Pero sería una carrera Muy guapa En la que llegué Mucho tiempo de carrera Primero Hoy ganamos Perfecto La verdad Muy bien Mercedes Muy contento Con esta marca Así que nada Victoria Victoria Muy importante Sí señor Bueno Clave Clave al principio Clave La estrategia De ahorrar combustible Eso Eso me ha hecho estar Mucho menos tiempo En boxes Que el inglés Que yo creo Que en igualdad De condiciones Sí que tenía Más ritmo Que yo En carrera Podría haberme ganado Él Por ritmo Pero bueno La estrategia Me ha funcionado Me ha salido muy bien Y luego También ha sido Importante Cuando he frenado El ritmo de carrera El alemán Ha alcanzado El inglés Y eso ha hecho También que Que le frenase El inglés Además lleva una penalización No sé por qué Por qué pudo ser Pero bueno La estrategia ha funcionado Hoy Bueno Y sobre todo Haber salido en pole Muy importante Aunque haga la estrategia Muy bien Si llego a salir Séptimo octavo Pues Seguramente Me habría sacado a mí El primero Pues A saber 40 o 50 segundos Porque Es una carrera De cualquier toque Te vas contra el muro Te penalizan Con 2 5 segundos Así que perfecto Vamos a esperar A que se termine Este tiempo A ver la animación De la victoria Y nada Pues ahí está Otra victoria más No sé cuántas Cuántas van ya Andaba cerca De las 30 Creo o algo así Pero bueno Ahí está Vamos a ver Resultados confirmados Y ahí está Victoria Bueno pues nada La verdad que Un primer steam Muy divertido Y Y luego ya Cuando he salido Con medios He salido por delante Ha salido muy bien La estrategia Y Y la carrera un poco más Se puede decir Más monótona Pero bueno Perfecto Ahí está Victoria 28 28 victorias Bueno Pues nada Gente Espero que Os haya gustado La carrera Espero que os lo hayáis Pasado bien Que hayáis disfrutado Con esta victoria Y nada Suscribíos si no lo estáis Un saludo a todos Chao chao Gracias por ver si no lo estáis